A ver Franklin, ¿dónde estás? Hola, a mí no me van a agarrar Ay, joder, que me toque ser la mar, que me toque ser la mar, quiero ser la mar No quiero ser ese Franklin de mierda otra vez Por favor, quiero ser la mar Vamos, vamos, que me toque la mar, joder No creo No mamen, joder En serio, me tocó ser Franklin Clinton No jodan, no mamen Ok, me toca sobrevivir por 4 minutos Con la mar Vamos la mar, podemos sobrevivir a esos pendejos Vamos hermano, tú y yo podemos ganar este round Así que bueno, vamos con toda, eh No te hagas matar la mar, ¿me oíste? Se murió Ok, empecé mal Pero no me importa, yo no me rindo Don't give up, hostia, fuera del área Volvamos, volvamos Ok hermano, aquí empezamos ¿Quién es el primero, eh? Vamos la mar, dale duro, dale duro Hostia, joder Ojo que nos quieren rodear La mar, aquí Hay que coger cobertura No nos dejemos pegar Bueno, bueno, vamos bien Vamos bien La mar, no te vayas para allá La mar, mira La mar La mar, se suicidó Se murió Hostia, la mar está muerto Hijos de perra Bueno, él se quiso matar, yo no tengo la culpa Mamá huevo Morite pues Yo puedo sobrevivir solo Yo puedo hacer esto solo No necesito a ese pendejo de la mar No lo necesito a él Me tengo a mí mismo Tengo a Kayosama Vamos Yo voy a mi destino y voy a ganar Yo voy a mi destino y voy a ganar A ver ¿Quieren granadas en el culo? Yo se las doy Hostia, lo maté Lo maté Vamos Aquí nos paramos, hermanos Venga, que me gusta el chimichurri Trece segundos Doce Bueno, ya Ya voy a ganar Ya voy a ganar esta mierda Vengan Vengan a por mí, cabrones Si ustedes no vienen a por mí Yo voy a por ustedes ¿Dónde están? Ah, ¿les dio miedo? ¿Les dio miedo? Ja ¡Les gané! Solo No necesité a ese pendejo de la mar ¡Les gané! ¡Tomen! ¡Tomen papis! ¡Les gané! ¡Perras! ¡Perros! ¡Excelente! Esta vez me toca matar a Franklin Se volvió mi enemigo Así que vamos a coger a ese piro Franklin, ¿dónde estás? ¡Papi! Te voy a coger ese negro culito Chocolatinoso que tienes ¡Qué rico! ¡Qué rico! Quiero verte cuando se te sale La chocolatina de ese negro culo Franklin, sé que estás por aquí No te vas a ocultar de mí, perro Perro sinvergüenza ¿Dónde está Franklin? ¿Eh? Yo quiero acabar con él ¡No creo! Yo quiero acabar ¡Mierda! ¡Joder! Ok, esta vez sí Esta vez sí acabo con Franklin Clinton Me las va a pagar ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, otro lo mató Pero yo quería matar Gané Pero para mí no gané Yo quería matar a... Y lo voy a hacer Lo voy a matar a joder No me voy a rendir Ok Esta vez sí voy a coger ese culito negro De Franklin Clinton Vamos muchachos Vamos a cogerle ese culito rico Ese culito gordo Ese culito negro Bien rico Bien sabroso Que está para chupar Para chuparse los dedos No mames Por aquí no me va a ver Aquí yo me oculto Así Sigilo Vamos Vamos por acá Ese Franklin no se lo va a esperar Me lo voy a meter por aquí Ostia Mataron a mis compañeros Estoy solo Joder ¿Qué voy a hacer? Oh no Joder Ok Solo tengo esta escopeta Bueno No importa Kiyosama me protegerá Ven Ven amigo Ven Conmigo Conmigo Síganme en los mancos Síganme en los mancos Yo les enseño a jugar esta vaina Vengan muchachos Vengan Ojo Que Franklin está ahí Ojo Ojo Hay que agarrarlo desprevenido Ya sabe que venimos por aquí Tranquilos Franklin Bueno Voy llegando donde ese pendejo Vamos a ver Franklin Ostia Me tiene en la mira Ostia Bajemos Me tiene Puta Mi besito Puta Franklin Ok Segunda oportunidad Segunda oportunidad Como dice el dicho La segunda es la vencida La segunda es la vencida A ver Franklin ¿Qué quieres eh? ¿Qué quieres eh? Ay no me ha visto ese pendejo ¿Qué? ¿Qué le pasa a ese huevón? Aquí en primera persona Es más sencillo Lo aprendí de Call of Duty Warzone A ver Franklin ¿Dónde estás? Hola papi Hola papi Te gané perro Te gané Yo sabía que lo podía hacer Lo maté Le gané Gente Suscríbanse Ven por eso Suscríbanse Dele like Y compartan este video Joder Yo soy El Guerrero Dragón A ver muchachos ¿Qué es lo que quieren estos tipos? Yo si no me dejo Yo si no me dejo Yo si me les paro duro Yo si me les paro Berraco El que no me conozca Pues me va a conocer A las malas A ver a ver Salite pues Que yo no soy ningún manco ¿Eh? Yo soy un mancote Pero tampoco tan manco Hostia Me quieren rodear Tengo a tres personas aquí Joder ¿Qué voy a hacer? Tengo que pensarla bien Vamos a ver Gente Los interrumpo Para decirles Que si te está gustando Este video Suscríbete Y compártelo Ya que eso me ayudaría mucho Y dale like Para que Youtube recomiende Más este videazo De mierda hermanos Y crezcamos Vamos Consigamos esos mil Parceros en el canal Vamos a por ellos Continuamos Los amo Ismael Piensa piensa Esto no se puede quedar así Tengo a tres personas A mi lado Bueno A la de Kaiosama Lo que Kaiosama quiera Joder Hostia No lo mate Hostia Se me viene Se me viene A ver ¿Quién te crees? Guerra ¿Otro más? ¿Quién es el Otro? Falta uno Falta uno Venite pues Venite A ver pues Frente enla Frente enla Hostia Pero se la pegué Se la pegué ¿No? Se la pegué No, no se ha muerto A ver Aquí te espero Perra A ver ¿Qué quieres? Salgan Salgan De una buena vez Salgan A mi no me van a agarrar Hostia Mierda Mi puntería Hostia Joder Joder A ver ¿Qué quieres? Bueno Uno menos Faltan dos Faltan dos A ver Granaditas por aquí Y por allá A ver Le di No mamen Bueno ¿Saben qué? No soy ningún manco Me la juego Me la voy a jugar Me la juego Me la juego Me la juego Joder A ver hermanos ¿Dónde están? Que les cojo ese culo Venga Yo no les tengo miedo Yo no les tengo miedo Aquí está A ver A ver ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? A ver ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro? A ver ¿Quién falta? ¿Quién falta? Por aquí debe de estar Por aquí debe de estar Ay Miren esa perra Perro sapo y juego Perra sinvergüenza Hostia Me los baje a los tres Me baje a los tres Bueno Y aquí va el otro Aquí viene el otro También me lo bajo También me lo bajo Con mucho gusto A ver ¿Dónde está? Ay Ay papi Ay de la que te salvaste papi De la que te salvaste 37 segundos para sobrevivir Ya falta poco Ya falta poco Franklin Vamos Ismael Vamos Compartan este video si gano Compártanlo Joder Me estoy esforzando mucho Tengo que ganar esta mierda Por mis subs Por mi gente Por mis parceros Vamos Esto se gana Bueno 17 segundos Bueno El que salga lo mato Ay huevota Pendejo Hostia 10 segundos Saben que no me voy a arriesgar Ya gané perra Hasta luego Ya gané 3 2 1 Y gané 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 Hostia Ismael Les ganaste Eres un pro Ismael Eres un pro Eres un pro Mataste a Franklin Y con Franklin Sobreviviste Sin la ayuda Sin la ayuda Sin la ayuda de la mar Hermano Sos un pro Ismael Ismael Eres un pro Ya saben amigos Denle like a este video Joder Otro se las va a mamar Eso papis Miren Ganador Papis Ganador Caballeros Así se juega caballeros Los amo mucho Joder Los amo Ah Y prepárate Porque el próximo video Va a ser de